La comunidad reportó este jueves a las 7 de la noche a la Policía Nacional una riña presentada en la vereda El Oso, finca medio quebrada del municipio de Charalá. De inmediato, unidades de la policía acudieron al lugar, capturando en flagrancia a un sujeto de 40 años natural de Charalá, quien momentos antes le había disparado con un revólver a Libardo Holguín Tolosa, de 41 años de edad, a la altura de la axila y el hombro, causándole la muerte de forma instantánea. Al agresor se le halló en su poder un revólver con tres cartuchos calibre 38, de los cuales dos de ellos están percutidos. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía Única de Charalá. En lo relacionado con la seguridad que tendrá la policía este fin de semana en la provincia de Guanentá, el comandante encargado del distrito señaló un aumento del pie de fuerza debido a las ferias en Charalá, San Joaquín, Cabrera, el Festival de Cine en Barichara, entre otros eventos. Para este fin de semana ya se tiene organizado el dispositivo policial, se ha incrementado, vamos a tener 105 policías apoyando las, perdón, 85 policías apoyando las diferentes actividades en el municipio de Charalá, Onzaga, San Joaquín, Cabrera y el Festival de Cine que se va a desarrollar en el municipio de Barichara. Ya están distribuidos los servicios, ya está notificado el personal, ya se han desarrollado los consejos de seguridad, los diferentes comités de los CLOPAD. El oficial señaló que también tendrán el apoyo en municipios turísticos como Curití y San Gil para mantener el orden y la seguridad. El comandante del distrito policial ofrece las recomendaciones necesarias para que las personas no se dejen estafar o sean víctimas de delitos en las ferias que se realizan en los municipios. Hay que tener en cuenta que esos juegos en la calle no deben ser juegos permitidos, no deben ser juegos que deben estar ubicados ahí y que por el contrario lo único que buscan es engañar y estafar a las personas. Aprovechen, disfruten las festividades que les ofrecen cada uno de sus municipios, pero hay que estar muy pendiente porque desafortunadamente llegaron algunas personas aprovechándose de la ingenuidad de otras y a querer cometerles hurtos, a querer estafarlos, a querer engañarlos. La otra recomendación para que tengan un comportamiento moderado, para que no se excedan en el consumo de bebidas embriagantes, no vayan a hacer uso de elementos que puedan de pronto afectar la integridad de otras personas.